Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, si os gustan estas clases de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no estáis tanto en mi canal como el de Blink Que encontráis en la descripción Y activar la campanita, es muy importante Que activar la campanita, ¿vale? Es que chicos, estoy a tope Sí, está que no para, yo creo que siente que si para se duerme Sí, creo que me voy a dormir Pero bueno chicos, antes que nada, como he dicho No olvidéis dejar muchos likes, suscribiros si no estáis Activar la campanita esta del demonio Que no sabemos por qué nunca funciona Pero es nuestro trabajo de decir, no, en serio, activar la campanita Sí, activarla Y hoy vamos a ver una cosa muy random Me parece bien, ¿qué cosa es random? ¿Cómo te sentirías si te digo que te puedes cambiar la cara? Estoy bien con la que tengo, gracias Que te puedes cambiar la cara sin dolor Ah, te iba a decir, cirugías hay ya actualmente Y mucha gente se hace cirugías en todo el cuerpo Hablo de estéticas No, no necesitas No, no, yo no me lo haría Linda No me haría, yo creo que no me haría Sí, un poco dolió Yo creo que no me haría cirugía Porque le tengo mucho, mucho pánico A los, a las superaciones en sí ¿Ustedes chicos les tienen pánico o no les da? Yo no Yo no tengo problema con tipo que me inyecten o algo así Cuando me sacan inyectes Cuando me sacan sangre yo miro, no tengo problema ¿Y que te inyecten botox? Ay, no sé Se puede quedar bastante tensa Y no tener expresiones No sé si haría eso Pero sí que sí que quirófano no Creo que no Ah, mira, mira, te espiné Pero bueno chicos Hoy vamos a ver un vídeo muy random Muy random Espero que estéis listos Porque lo que se viene Yo no lo estoy Es muy loco Y vale chicos Como veis el título Y si no lo veis Os lo digo El título del vídeo es I bought a new face again Es decir Que se me compre una cara nueva De nuevo Sí, como que no es la primera vez que lo hace Sí, pero es como muy muy raro Es una Dice Máscara facial de silicona Chicos Y mirad Esta es la cara de las chicas No De las chicas Ahora soy Apus De las chicas Pero Esta es la cara de las chicas En cuestión A ver, dale play Para, para, para Ay no, no, no Ahí vi la máscara Chicos Eh, no pongo No pongo audio Porque está en inglés Y es como de igual Yo lo traduzco Estoy diciendo Me he comprado una máscara Para Para Dani dobla Y es como Me gusta esta máscara Creo que es lo mejor Que he visto en mi vida Compre esta máscara Solo vale 555 dólares Puede enviarla Hola No, ¿qué es eso? Mira eso Es como Muy loco Y es como Eh Me Como la muestra Y todo me recuerda A los comerciales de Chicos Nadie se notará Que tenéis Esta máscara puesta Es prácticamente real Y ahora Llame ya Y compra Al 555 555 555 Está tocando Como diciendo A ver la textura Yo tengo que decir una cosa A mí La máscara No, mira eso Ay, qué horrible A mí la máscara Les di un beso No me parece muy real Hay que verla puesta Pero a mí la máscara Ahí se viene Ahí se viene ¿Por qué grita? Mira Está haciendo Es que encima Está haciendo como La mueve rara La cara A ver la máscara No es muy real Es que cuánto Cuál real puede ser Una máscara esa Si a ti te Te mato Te quito la cara ¿Qué tan real puede ser? Ay, qué asco Chicos No matéis a la gente En serio No, esperen A ver Ahí está Ahí está poniéndosela Creo que el problema real Son los ojos Que como que Le hace el efecto De estar hundido Sí Sí Porque es como Todo lo demás Todo lo demás Zafa Aunque los labios Estos Capaz me parecen Algo más irreales Pero todo lo demás Es como Está bien Más o menos Hasta que llegas A la de esta Igual es medio Traslúcida O sea Tenés que maquillarla bien Porque si no Se le ven las cejas De ella por debajo Es como rara Ahí está Pero Ahí la tiene bien colocada ¡Ah! ¡Qué miedo! La tiene bien colocada Pero me parece Que es como Que el problema Se va a maquillar Se va a maquillar En serio Creo que el problema Son los ojos Porque además Se nota que están Como por dentro Sí A mí también Y aún así Fíjate Se está maquillando Pero aún así Se nota A mí me da la sensación De que se nota Claro Porque es como Además No sé Y qué molesto De ser maquillarse A ver Ahí se nota algo menos Pero sigue se notándose Creo Sí Pero además Se maquilló todo de negro Como para que no se notara No es que se pueda hacer Un maquillaje En colores Pues si lo hace de colores Capaz que se nota más El negro lo disimula A ver Y no sé qué tanto Las cejas Tienen pelo ¿No? Está dibujado eso No, no tienen pelo ¿En serio? ¿Es pelo de verdad? Sí Ahí se está poniendo color Porque claro Ya es la parte de arriba Entonces no pasa nada Pero tiene Muy maquillado Los ojos Sí, además Ahora se tiene que poner Las pestañas Que también son de mentira A ver ¿Se la ha puesto ya? Sí No, no se las puso O sí ¿Y qué está? ¿Maquillándolo? Sí, creo que sí Sí, lo está maquillando Igualmente creo que Creo que se maquilla mal ¿No? No sé nada de maquillaje Así que no puedo No puedo decir Capaz que era lo único Que podía hacer ella Con esa máscara Con esa máscara Sí, puede ser No sé por qué, chicos Pero no por nada Es decir, yo no soy un experto De maquillaje O sí Pero O sí No, en serio No lo soy Pero me da la sensación De que como que se maquilla mal ¿No? No sé Yo lo que sí digo O capaz no, eh Es decir, dime Es que a mí me parece Muy real Igual la máscara Muy real Irreal ¿En serio? Sí Para mí, eh Como que se nota Que es una máscara Que capaz que te sirve Para un show Ponele, ¿no? Sí Ponele que tenés que hacer Una cosa Y tenés que presentarte En, digamos En En un teatro Y tenés que hacer algo Me parece que eso va bien Para hacer De alguien X A mí me da Que ahora está bastante Más realista, eh Sí, pero es que Mirá los kilos de maquillaje Que tiene que tener Para que parezca realista Y bueno, eh Y además Es que, a ver Poné Habría que poner un segundo Para ver cómo se le escucha La voz con eso Una comparación Porque Debe ser molesto Tener algo No, se tiene que escuchar Se tiene color así Porque es como Tiene una cosa encima Digamos Del labio O sea, que no la deja Hablar del todo bien No sé, para mí Que es como súper Igual la estamos viendo Todavía sin peluca Sí Capaz cambie el asunto Sí, puede ser Capaz que ahora Al verla así Puede que sí Es como Capaz con peluca Cambie Igualmente no me gusta El agujero de la oreja ¿Qué agujero de la oreja? Es un agujero de la oreja Raro Porque si no No podría escuchar Ah, claro Es verdad A ver Ahí se está fijando, ¿no? El maquillaje El maquillaje Supongo Ahí sí tiene las pestañas ¿Ves que se nota? Sí No sé, chicos Me parece algo bastante Me parece raro Está bien lo que se puso igual Para que no se vea el corte De la peluca Digamos Sí Y claro Y la maquilló con su base No, parece una Barbie Parece un muñeco Raro Sí, sí, sí Chicos Posta que parece un muñeco Parece un muñeco totalmente, ¿eh? Sí, no No, no parece real Para mí, ¿eh? O sea, está buena la cosa esta Como te digo Por si tenés que hacer algo X Sí Pero yo no diría Me cambié de cara Y salgo con esto a la calle Claro, si tenés que hacer una caracterización Claro De algún personaje Capaz sí Pero así es como Sí, parece muy Barbie Ahí, a ver Depende Porque de perfil No lo parece tanto Fijaos, chicos Pero es que hay momentos Creo que hasta que se la arruga En el cuello Había momentos que ella estaba hablando Y como se la arrugaba un poquito Acá en el cuello Ah, ahí Claro Y queda raro, ¿entienden? Porque acá no se la arruga tanto Como se la arruga Ay, tiene una arruguita en el cuello ¿Lo ves? Sí Como que se le hace una arruguita Es raro, es raro, ¿eh? A ver, yo no me lo pondría No me lo pondría por... ¿Qué es eso con Ariana? Voy a mostrarle a alguien O sea Sí, se lo está mostrando a alguien Pero la cosa es Yo no me lo pondría También por el trabajo Que implica Ponérselo Porque hay que maquillarlo Como ella lo maquilló Le tuvo que poner su base Para que se pareciese Su piel Y todo Y es como demasiado Ay, ¿cómo se la saca? ¿Qué alivio debe haber sido Ese momento? Sí O no, el momento de sacársela Es como Ay, qué Qué raro Pero chicos No va a acabar Esto no ha acabado aquí Ah, ¿no? No ¿Por qué? Quiero que veas la reacción de un chico Porque hay una cosa Que no se ve en el video Que creo que es de sus stories De Instagram ¿Vale? Eh, bueno La reacción del chico es igual Quiero ver Quiero que veas lo que hace La cara del pie De como ¿Qué está haciendo? Mira, 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 mira No Es como Como, claro Como dejaba con eso Y luego queda en plan Súper tierna El chico está como Súper trauma Pero fijaos Es como Se la retoca Mira, se deja papada Se puede dejar hasta papada Sí, mal Bueno, la cara del chico Es un poema Es como What the fuck ¿Qué? Es que me mata Como hace para tirar la nariz Eh, ahora Ahora esto Para tú Y para ti Y para mí No te da la sensación De que Para, ¿eh? No sé Si te parece a alguien ¿Quién? ¿No? ¿En serio? Así Con barba Así No, aquí ¿Qué te parece un poco a Sasa? Ay, Sasa es alguien de YouTube Que trabaja en YouTube Sí, puede ser Pero este tiene 20 años menos Sí, bueno Pero no sé Lo siento Pero no sé ¿Te parece? Un poco Con esa cara Sí Capaz Sí, aquí justo Capaz por sus expresiones Es alguien que conocemos Que trabaja en YouTube Ay, Sasa Te queremos Pero ve Se parece Le da un aire A mí me encanta la cara De no entiendo nada Igual creo que es muy sobreactuado Lo del chico Sí Pero es que es genial igual Lo ha tenido que ver igual Pero es como ¿Qué está pasando? El chico de El bueno Ay, me encanta lo de los anteojos Porque siempre me pasa a mí Eso de ponérmelos Y que queden mal Ay, está pelado Ahí va, súper trauma Anaspective No me esperaba Que estuviese pelado Se fue súper trauma No entiendo las cosas Que hace este hombre No importa Es chistoso Ay El hombre de atrás Ay Pero bueno chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribáis Si no lo estáis Tanto en mi canal Como al de bien Que encontréis en la descripción También que activéis La dichosa campanita Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.